Hola a todos y bienvenidos a un nuevo videoblog, mi primer videoblog del set 2020 comenzando con toda este año con muchas metas y muchos sueños por cumplir entonces hay que trabajar para ello y bueno vean dónde me encuentro nuevamente en Medellín esta ciudad hermosa Sabadito así que hay más tiempo para dedicarle a todo ese estilo de vida caminar ser mucho más activos y aprovechar también para que no vamos a desayunar si hoy no vamos a desayunar porque tenemos planeado salir a comer entonces hay que planear el día y ahorrar un poco de calorías primer paso para que la rompa en este 2020 es iniciar porque qué pasa mucha gente siempre está esperando el momento perfecto que cuando me desocupe que cuando salga de vacaciones que cuando entre a clases no o sea los hábitos empiezan a forjar desde ya o sea desde que uno tenga en la cabeza lo que quiere lograr hay que hacerlo porque es motivación va y viene entonces uno siempre debe tener el objetivo en mente y empezar a trabajar por ello y aprovechamos para comprar estas cositas mientras hacíamos los pasos ahorita de primera comida va a hacerme un smoothie ya que hay que ahorrar calorías para más tarde entonces es una muy buena opción 11 del día y eso será mi primera comida un batido de proteína con fresas 20 gramos de banano nada más 200 mililitros de leche descremada y algo de mantequilla de maní en polvo el físico actual después de diciembre las vacaciones la verdad estuve comiendo muy bien 1800 calorías y veo que respondí bien no me subí de peso claro que estuve unos días enferma vean allá are you uniformados el día de hoy con feroz club que nuevamente está a la venta entonces como siempre en las descripciones les dejo el link de la página web para los que quieran ponerse o unirse al team y bueno vamos a entrenar a entrenar volviendo nos olla a ¡Suscríbete! 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 casita ahora sí a trabajar, a trabajar el siguiente tip es no lleves tu proceso simplemente a un número digamos que el error a veces de las personas es que cuando inician un plan comienzan a versarse desde el principio y a veces tienden a frustrarse y sentir que no están haciendo avance en su proceso y por ende lo dejan a un lado y tienen que tener muy en cuenta que al empezar esta vida fit ustedes van a ir mejorando su composición corporal por ende tienen que fijarse también en los resultados físicos que vayan viendo ya que pueden ir perdiendo grasa y aumentando masa muscular por eso no se va a ver reflejado en la báscula, pueden ir llevando su proceso también con medidas fotos, en fin además de que tienen que llevar esto con calma y saber que es un proceso por ende esto va a ir paso a paso otro tip y creo que es de los más importantes es disfrutar el proceso realmente amar lo que comienzas a hacer porque si lo vas a ver como un sacrificio o algo temporal mientras alcanzas esos objetivos que quieres ver no va a ser nada divertido y por ende va a ser algo que vas a dejar muy pronto entonces realmente el secreto está en amarlo en disfrutar cada vez que vayas al gimnasio que de hecho no le veo nada de malo mientras mejoras tu salud también vas a ver muchos cambios significativos en tu cuerpo tu mentalidad también puede ir cambiando vas a aumentar tu autoestima físicamente, mentalmente tu salud como digo así que tienen que amar todo esto y les va a traer muy buenos resultados el siguiente tip es no te compares con nadie es cierto que uno puede motivarse de pronto teniendo algún referente siguiendo a aquella persona que te puede motivar pero el error está cuando te comparas y ya por último debes tener presente que la motivación no siempre va a estar por ende cuando tú tienes esos objetivos claros en mente y ya eres una persona disciplinada constante vas a lograr continuar con este estilo de vida además de que como los puntos anteriores les dije si aman este proceso si aman este estilo de vida no va a ser ningún sacrificio y por ende lo van a lograr hacer sostenible durante todo el año y ese año ya se convierte en toda su vida entonces es algo que deben realmente amar y bueno esto fue todo el videoblog de hoy quería dejarles este videito en mi canal ya que por estos días había recibido varias preguntitas de cómo hago para comenzar una vida saludable cómo hago para iniciar en el gym cómo hago para cambiar mis hábitos alimenticios entonces acá considero que los tips que les dejé para mí son muy importantes son digamos que clave para mantenernos en este estilo de vida y lograr buenos resultados ya para las personitas nuevas en mi canal de youtube y quieran saber un poco más acerca de lo que yo aplico y enseño que es el contenido de macros y calorías pueden ir a chequear mis anteriores videos la verdad tengo mucho contenido que les puede servir acerca de por ejemplo si tu proceso es aumentar masa muscular si tu proceso es definir ahí pueden chequear mis videos y ver cuál les puede interesar no siendo más nos vemos en un próximo video espero les haya servido estos tips y muchísimas gracias como siempre a ustedes por ver por ahí habían varios seguidores que ya estaban pendientes de cuando salía nuevo videito y realmente agradezco mucho eso que me apoyen demasiado que me dejen lindos comentarios no saben lo feliz que me hace eso así que nos vemos en un próximo video recuerden dejarme cualquier preguntita que tengan o idea de video que quieran que yo saque en mi canal de youtube nos vemos en el próximo y y y y y y y y